Era importante no confiarnos hoy, había que salir a jugarlo de igual manera que jugamos todo el torneo y por suerte nos costó un poco, pero bueno, fue abultado y nos vamos con mejores sensaciones. Uno siempre quiere la final con Brasil, pero bueno, si se da, se da y si no hay que jugar nuestro estilo a lo que venimos planteando con Martín. Obviamente vamos a salir a ganarlo, en nuestra casa, en nuestra cancha. Lo individual siempre intenta lo mejor para el equipo. Creo que tenemos un punto fundamental y es que no hay egoísmo, no importa quién es el goleador, no importa quién es quién, sino que lo importante es que Argentina gane.